¡Hola! Bienvenidos a Yucuchino 360. Hoy te tengo una receta imperdible. Esta receta es la torta de manzana. La torta de manzana al estilo Yucuchino 360. ¿Por qué? Porque la típica torta de manzana con ciertos ingredientes y cantidades, yo la modifique a mi estilo. Y te digo que me sale imperdible. Que siempre se la hago a mi familia y me la piden todas las veces que la hago porque les me encanta. ¡Qué jugadora! Por eso dije, no puedo no recomendártela. Y para esto, no perdamos más tiempo y arrancamos con esta receta. Vamos del otro lado que te encuentre información de esta receta como siempre. Recordá que si tenés las gafas, con suelo girar, me podés mirar. Y si no, con el dedo, con la ayuda de tu dedo, podés girar el dedo. Empezamos. Complicidad. Te cuento que es un tomate. Es muy fácil. Muy bien, nutricional, vamos a poner un semáforo amarillo. O sea que todas las tortas tienen su grado de pesadez. Porciones para 5 personas es ideal. Una tarde. Y para tiempo total de 1 hora 20 vamos a ponerle. Si bien tiene entre 45 y 50 minutos de horno como toda torta. El tiempo restante es hecho entre la preparación de la manzana y los ingredientes. Así que, veníte. Volvamos del otro lado. Y acá te quiero contar los utensilios que van a ser un molde, tortero, yo tengo uno acá que te voy a mostrar, que lo tengo con un agujero en el medio, es lo que me gusta utilizar para este tipo de torta. Una batidora, que si no te batidora lo podés batir a mano, tenés que considerar que se va a elevar el tiempo que después te voy a contar. Y una placa de madera para cortar la manzana y listo. Vamos a los ingredientes, veníte, vamos acá. Te cuento que vas a necesitar harina adeudante, azúcar, manzana, mangarina, después me voy a usar manteca, huevo, leche y un poquito de aceite de vainilla. Con todos estos ingredientes vamos a arrancar con esta receta imperdible. Dale, vamos a soplar todos los ingredientes que van a ir a la pizzerra que tenés atrás tuyo, como siempre, para que cualquier duda que tengan con los ingredientes y cantidades la podés mirar de ahí atrás. Pasemos a esta sesión para seguir y avanzar con esta receta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar los primeros ingredientes que van a ser el huevo y la mangarina, la leche, la esencia de vainilla, el azúcar. Pasaremos la harina en la manzana, la vamos a dejar. Vamos de esta sesión, recordá que lo podés ver precisamente lo que hago acá, desde este lado, este monito que tenés de este lado. Vamos a arrancar con esto. Vamos a batir primero. Vamos a incorporar los huevos y la manteca a batir hasta que llegue... Perdón. Los huevos y el azúcar. Corrijo el paso. Huevo y azúcar. Vamos a batirlo hasta que haga espuma. Una vez que se haga espuma, vamos a ir agreglando los ingredientes, ¿sí? Vamos a... Recomendable... Tres tips te cuento. Que vamos a hacer los tips de YouCooksina360. Como siempre, los tips son importantes en cada receta. En este caso es... Primer tip, yo te recomiendo tener enmantecado y narizado antes de comenzar, una vez que tengas preparado los ingredientes, antes de comenzar, enmanteca y que se narine nuestro molde para dejarlo sentarse ahí y te vas a tenerlo listo. Segundo tip es... Precalentar el horno apenas tengas preparado y vas a comenzar con las mezclas. Poner a precalentar ahí el horno que usted va a dar esos 15 minutos de precalentado ideal. Tercer tip es los huevos. Los vamos siempre a romper. Sí, sí. Abrir en otra parte, no en la mezcla, para que si sale alguno medio feo no nos arruine nuestra... Preparación, ¿sí? Y listo esto, arrancamos. Bueno, vemos que ya tenemos casi espumoso nuestra mezcla. Vamos a agregarle ahí la margarina. Otro tip, importantemente, que le agrego es tener los huevos y la margarina a temperatura ambiente. Puesto a la margarina, vamos a batir nuevamente. De ahí vamos a cortar una vez más y agregar la harina, ¿sí? Vamos a agregarle el chorrito de aceita de vainilla ahora. Así. Y vamos a batir otro tramo más. Después, como te dije, la harina y un poco de la leche y la leche y listo. Y ya tenemos nuestra mezcla de leche, ¿sí? Son 3 minutos de batido una vez que le agregamos la harina. Son 3 minutos de batido. Y después, si es a mano, son 5. Y listo. Tip importante también, que sería el quinto, es que la harina tamizala para que sea más fácil que nos nos quede el grumo y el batido, ¿sí? Tamizarla sería pasarla por un colador para que los grumitos se deshagan y quede más suavecita. La harina, otro tip, es agregala sin batir, mezclando con la cuchara, porque el batido puede saltar toda la harina por todos lados. Entonces, lo mejor es agregarla, dar la vuelta, integrarla. Y la integrar con un cucharón. Y ahí puedes batir sin que salte todo por todos lados, ¿sí? Y arranco batir. Bueno, mientras que dejamos batir estos 3 minutos esto, yo te quiero contar cuál es el corte de la manzana que vamos a aplicar. Agarro mi cuchillo, agarro esta manzana. Yo ya la tengo cortada. Previo, si la haces antes, te recomiendo otro tip importante, que debería ser el sexto. Es agregarle limón. El limón va a ser evitar que se oxide, porque como habíamos hablado en otros videos, los ingredientes y las propiedades que tiene la manzana, y el hierro, de otros también, y antioxidante que hace que se ponga oscura. No pasa nada, pero para que no quede ese color oscuro y resaltado, es mejor ponerle un poco de limón, que el ácido va a hacer que se apague un poco. Recomendación de corte es, manzana pelada, la cortamos a la mitad, los bajos, y desde el costado, nos ayudamos con la mano, porque yo he cortado desde el costadito, medio vertical, y gajito de un milímetro o dos, no pasa nada más fino, más grueso, esto te va a variar un poco en la torta, pero vamos a hacer así, este espesor es ideal, así con una mitad, la otra mitad, lo mismo, le sacas obviamente la semilla, sacarle la semilla de este lado, si no molesta, vamos a dejar esto de este lado, así tengo ya bastante, así que voy a dejarlo del otro lado, lo otro no, si quieren ser aquí, la nueva espesar, lo vamos a comer después un toque, y ahí tenemos toda nuestra manzana para preparar, así, en la acción despejo, eso ya va a estar, despejamos la mesada, y acá vamos al, traemos el molde, bueno, hemos terminado con el batido, vamos a sacarlo, vamos a dejarlo ahí esto, perfecto, ven como queda, voy a traer acá, ven como queda, no está preparado, y así como está, vamos a hacerlo de este lado, vamos a sacar la batidora, a mostrarles, así, saco la cuchara, y vamos a empezar, en forma circular, a poner un poco, de ahí vamos a, nuestra manzanilla, vamos introduciendo, todo el cinturón, de manzanas paraditas, un al lado de otra, así que, yo continúo armando, bueno, ya pusimos las últimas, una vez puestas las manzanas, vamos a terminar, de tirar todo, un muestra preparado, arriba, vamos a empezar por acá, que le habíamos puesto menos, para romar un poco, lo que de arrojamos, lo preparado, sobre las manzanas, pueden poner un poquito más, un poquito menos, de manzanas, a gusto, yo a veces la hago un poquito menos, no la hago un poquito más, pero me queda, esto se va a elevar, y le va a quedar, una súper, torta de manzana, con un gusto, ideal, dulce, vamos a aprovechar, todo lo que dejamos, en la cuchara, bueno, bueno, ya estamos, este no es, pero, torta de manzana, para terminar, el toque final, antes de meterla en el horno, tengo azúcar, un mascavo, lo que voy a hacer es, ponerla arriba, puede ser azúcar común, la blanca, no pasa nada, también, pero yo me encanta usar esta, así que, para el terminado, el decorado, arriba, porque así está muy bien, y así como está, al horno, vamos a aprovechar, vamos a ponerla en el horno, vamos a calcular, los 40 primeros, 45 minutos, como siempre, a partir de los 45 minutos, es revisar, introduciendo un cuchillo, que te salga seco, si ahí te sale seco, está perfecto, y si no, le dejamos unos 5 minutos más, así por eso, siempre una torta de 45 a 50, dependiendo del horno de cada uno, a 180, y nos vemos dentro de 45 minutos, a ver cómo quedó esta torta, y te muestro, te va a encantar, nos vemos, bueno, ya pasaron estos 45, 50 minutos, porque le tuve que dar 5 minutos más, como te había comentado, para que esté, así que vamos a sacarlo, ya no, perdón, más tiempo, para que no se nos siga haciendo, y te voy a mostrar cómo nos queda, y ahora de no quemarnos, está caliente, ¿ves cómo nos queda? así nos queda, ese colorcito dorado arriba, la azúcar quemada, qué rico, está caliente, se come frío, pero vamos a mostrarles, cómo queda adentro, agarrar un cuchillo, esto no nos vamos a quemar, yo siempre la como lentamente desde acá, pero tienen que tener cuidado, si en su molde de teflón o algo, no hacerlo con un cuchillo, para no rayar, costó, porque está caliente, primero, dos cosas, una, miren adentro, cómo está el cuchillo, perfecto, así se puede ver, si lo podemos tomar bien, el cuchillo perfecto, la manzana ahí adentro se ve, ya cocida, esta es la porción, la manzana, el cuchillo bien húmedo, bien esponjoso, bien cocidito, tengo dos opciones, cuchara, vamos a probarlo, está calentita, pero, hold on my manzana, perdón, esto se dice en media, pero les quiero mostrar, bien caliente, pero en realidad se come frío, esto con un, con unos buenos mates, con la leche para los chicos, con mate cocido, con té, con un buen cafecito, perfecto, no te la puedes perder, esta receta, probarla, y comentanos, cómo se fue, danos tu opinión, de esta súper receta, de estos súper cambios de ingredientes, de cantidades y todo, y bueno, termino acá, porque ya tengo ganas de comérmela, y toda la gatorra, te la tengo guantada, así que nada, si te gustó, como siempre, danos like, suscríbete, dale click a la campanita, para que te llegue la noticia, que se te den la nueva receta, y seguimos todas nuestras redes sociales, que son Facebook, Instagram, Pinterest, además de nuestro canal de YouTube, y puedes vernos en nuestra página web, www.youtube.com, si querés colaborarnos desde Patreon, también, nos viene bárbaro, y bueno, vuelvo a decirte, suscríbete, para que te puedas, que te llegue la notificación, de todos nuestros nuevos videos, de nuestras recetas, y recomendaciones que te podemos dar, y si te gustó, danos muchos likes, y nos comenten, no dudes, y bueno, y nos vemos en las próximas recetas, y, ah, y si me dio cuchino, tu cuchini,